puede ser definitivo con el tri luego que también puede ser convocado por España, en tanto que desde el portal Mediotiempo establecen que, si bien fue convocado por el tricolor sub-23, Aguirre medita al llamarlo o no en esta fecha FIFA, con lo que es una realidad la posibilidad de verlo dentro de la selección mexicana en septiembre y que llegue a refrescar al equipo azteca en una posición donde ha sufrido. Recordar que en estos momentos Guillermo Ochoa se vislumbra como una complicación para que se pueda dar su regreso. No tiene equipo y tiene meses de inactividad, razón por la que el veterano no puede ponerse los guantes y representar al tricolor en estos momentos. Esto abre la puerta para Padilla que tendría que pelear por el puesto con Luis Ángel Malagón y Julio González en el panorama. Padilla sería otra sorpresa más del tri. Es así que Alex Padilla ya genera ruido a Javier Aguirre y la selección mexicana. El portero mexicano que debutó en la liga con el Athletic de Bilbao se trata de un guardameta de apenas 20 años que nació en Sarauts, España. Cabe destacar que cuenta con la doble nacionalidad y tiene la capacidad de jugar para ambas selecciones. Por el momento se desconoce hasta cuándo será el portero titular del Athletic de Bilbao. Todo parece indicar que dependerá de cuándo se recuperen Unai Simón y Julio Aguirre Zavala, que son el guardameta titular y suplente dentro de la institución de los leones. Esto lo relegaría como el tercer guardameta. Hasta el momento Padilla ha jugado seis partidos con la selección de España sub-19. Sin embargo, recientemente ya fue tomado en cuenta por la selección mexicana sub-23 con la que ya tiene un partido disputado. Esto puede ser fundamental para comenzar a convencerlo de decantarse por el tricolor en el futuro. Cabe destacar que en el caso de Padilla su madre es de origen mexicano, más allá que no nació dentro del país azteca. Cabe destacar que el guardameta incluso tiene tatuado el escudo nacional y parece totalmente identificado con sus raíces. Puede ser un punto fundamental pensando en el tricolor y lo que puede significar para el futuro del balompié azteca. Por otro lado, Javier Aguirre quiere revivir a Andrés Guardado en la selección mexicana. En una noticia que ha tomado a todos por sorpresa, Javier Aguirre quiere revivir a Andrés Guardado en la selección mexicana. El director técnico quiere liderazgo dentro del terreno de juego y busca convencer al principito de volver a ponerse la camiseta verde para defender los colores del tricolor. El actual jugador del club león ya tiene un par de años retirado como internacional. De acuerdo a información que han presentado desde el portal Claro Sports indican que Javier Aguirre intenta que Andrés Guardado regrese a la selección mexicana, con lo que el vasco quiere de vuelta a una de las vacas sagradas que ya había dado el paso a un costado con el equipo azteca, una decisión que parece polémica y poco ortodoxa. Las pláticas entre el vasco y Andrés podrían tener un final feliz para el estratega tricolor, indican desde la misma fuente. Además que argumentan que Aguirre nota una falta de liderazgo dentro de la selección mexicana, razón por la que cree que la incorporación del zurdo podría ser de gran ayuda en estos momentos tan complicados. Sumado a lo que puede aportar Rafael Márquez como auxiliar, todo hace indicar que Guardado sería otro ayudante dentro del campo, más que su aporte como jugador, pues Javier Aguirre necesita que un elemento de jerarquía y experiencia transmita lo que desea a los sudolistas dentro del terreno de juego, por lo que tendría una oportunidad incorporando a Andrés. ¿Guardado vuelve al tri? Lo cierto es que Javier Aguirre quiere revivir a Andrés Guardado en la selección mexicana. El mediocampista de León ya tiene 37 años y después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, había cerrado de forma definitiva su ciclo con el tricolor, pero todo parece indicar que tiene posibilidades de un last tense con la llegada del Vasco a la dirección técnica. Desde su debut en la selección en 2005, Guardado ha representado a México en múltiples competiciones internacionales, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la Copa América. Ha sido parte de la generación de jugadores mexicanos exitosos que han dejado una marca importante en el fútbol internacional. También ha participado en varias ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF, donde México ha obtenido títulos en diferentes ocasiones. Además, Guardado ha sido parte del equipo mexicano que ha llegado a los octavos de final en los mundiales de la FIFA, incluyendo el Mundial de Brasil 2014 y el Mundial de Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 no lograron avanzar de la primera ronda. Cuenta con participación en cinco mundiales, con lo que se unió a este exclusivo club en todo el mundo. Ganó tres Copa Oro con CONCACAF y obtuvo un tercer lugar en la Copa América 2007. En total, Guardado tiene 181 partidos disputados para 12.818 minutos en el terreno de juego, con 28 goles y 31 asistencias en sus estadísticas. León ha sido uno de los clubes que han quedado lejos de las expectativas de la apertura 2024 y en este primer tercio del torneo se quedaron sin director técnico tras el cese de Jorge Bava. Ahora la fiera necesita un nuevo timonel y la búsqueda ha comenzado. Más allá de las opciones que se han manejado como una supuesta llegada de Miguel Herrera, los Esmeraldas tienen otro objetivo. Club León celebra su 80 aniversario interviniendo 80 butacas del estadio del equipo X. Según Fox Sports, mientras se realizan entrevistas entre los prospectos por parte de la directiva Esmeralda, el plantel trabajará con Alejandro Corona y Edwin Santibáñez como entrenador y auxiliar interinos. De igual manera, los nombres de Gonzalo Pineda y de Robert Dante Ciboldi han sonado en la órbita de los felinos, pero la televisora los ha descartado. Es así que de acuerdo al reporte, León estaría apuntando a un entrenador fuera de nuestro país, incluso desconocido para la Liga MX. Club León recién anunció el cese de Jorge Bava como su director técnico hace cinco días, luego de la jornada seis de la Liga MX Apertura 2024 y ya tiene principio de acuerdo con el que se perfila como su nuevo entrenador. De acuerdo con información del periodista César Merlo, el estratega argentino Eduardo Berizzo, quien ya tendría un acuerdo para sentarse en el banquillo de los Esmeraldas. Eduardo Berizzo tiene experiencia tanto en el fútbol de Europa como a nivel selecciones. Su carrera como director técnico la inició con estudiantes La Plata de su país, luego pasó a Lohiggins de Chile para después dar el salto a la Liga de España. Con selecciones nacionales dirigió a Paraguay, Chile y al combinado Sub-23 chileno con el que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. León marcha en la antepenúltima posición dentro de la Liga MX Apertura 2024 con cuatro puntos todos por empates, ya que aún no conoce la victoria este semestre. Su próximo partido será frente a Cruz Azul en la fecha 7 el próximo 14 de septiembre. Ante el despido del uruguayo Jorge Bava y la falta de un nuevo entrenador permanente, Alejandro Corona será el técnico interino del Club León varonil, al menos para los próximos días. El aún entrenador de tiempo completo del Club León femenil en la Liga MX, Alejandro Corona, se expresó sobre este interinato con los hombres. El exjugador de León habló en la alfombra azul previo a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Mundial, evento que se realiza en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia de esta ciudad guanajuatense. Estoy agradecido con el presidente por esta posibilidad, dijo Corona, quien recién se enteró de su nueva responsabilidad y la toma con gusto. Pondré lo mejor de mi parte para ayudar al primer equipo y trabajar para regresar al club donde tiene que estar, haciendo hincapié en que su proceso con las verdes está dando frutos. Corona no le cierra las puertas a la oportunidad como entrenador principal de la rama varonil, sin embargo no se entromete mucho en esos temas pues considera que ya son administrativos. Tengo que aprovechar este momento, asumirlo con responsabilidad y transmitir lo que es León. Ahora soy interino y la directiva tomará la mejor decisión porque creo que este plantel tiene mucho potencial. El club León jugará en el primer Super Mundial de Clubes 2025. La FIFA que es organizadora de este evento ya comenzó a develar detalles oficiales de la primera gran fiesta deportiva a nivel de clubes. El primero de ellos se trata del logo oficial, con un estilo contemporáneo y minimalista presenta las iniciales del torneo y se inspiran los balones, la historia y la cultura del fútbol. Además de eso, se reveló también la canción oficial. Se trata de Film from the Surf, un tema que es interpretado por la cantante italiana Gala Rizzato y según el organismo del Balompié Mundial, es un himno futbolístico para los aficionados de clubes y selecciones. Cuando llegó León al Mundial de Clubes, al mando de Nicolás Larcamón, la fiera participó en la Blanca Champions 2023. Siendo representante de la Liga MX, el equipo verde y blanco vivió un torneo de ensueño, pues dominó a la mayoría de sus rivales. En la primera ronda golearon el Tauro 3 a 0 tras ganar la ida por la mínima y por dos goles. En la segunda ronda, que fueron los cuartos de final, golearon en la ida 5 a 0 al Violet. Aunque perdieron 2 a 1 en la vuelta, se clasificaron a las semifinales con un global de 6 a 2. La vida del futbolista puede dar un giro de 180 grados en el momento más inesperado como el de cualquier persona. Aunque la realidad es que con fama y fortuna los privilegios no son los mismos para un atleta de alto rendimiento como en su momento lo fue Diego Martínez, bien recordado por la afición de las Chivas de Guadalajara en el título del 2006. Diego Martínez brilló con luz propia desde el inicio de su carrera, pero justamente fue con el rebaño sagrado donde vivió sus mejores momentos como futbolista al sobresalir en la Liga MX y también en la Copa Libertadores, dejando su nombre escrito con letras de oro sobre todo porque lo hizo en el estadio El Morumbí de Brasil cuando le marcó un gol al Sao Paulo para acabar con un invicto de 19 años. Fue en la ajuste internacional cuando el defensor de Chivas apareció para marcar el tanto de la victoria en la fase de grupos de la competencia, dejando claro que el momento de los tapatíos estaba llegando a un punto donde podían ganar la cualquiera y el propio Diego Martínez así recordó aquella noche. Es un recuerdo muy alegre para mí, significó bastante en mi carrera, al día de hoy ese partido dejó marcada la afición al equipo, sabíamos antes de...